La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de ese poder del espíritu No sé si de espiritualidad, pero sí de aparecidos El aparecido, según algunas definiciones, es un espíritu, una persona muerta que se presenta a los vivos Y que hay muchas veces, y hay muchos relatos que podemos encontrarlo También se relaciona con espectro de un difunto, con espíritu de un muerto Y para ello, como siempre, pues tenemos a nuestro amigo Miquel Izarralde Miquel, muy bienvenido de nuevo a este poder del espíritu Hola, gracias, encantado de estar con vosotros Encantado como siempre, y por supuesto, como siempre, encantado de tener aquí a nuestra amiga Lola Aparicio Que también, seguro que tiene muchísimo que preguntar De aparecido a aparecida Y de todos estos temas Que a mí muchas veces La verdad es que se me hace difícil entender Pero que hay muchísimas personas Que hablan de ello ¿Verdad Lola? Pues efectivamente Miguel Ángel Hay una cantidad de gente Que cuando te pones a hablar con ellos un poquito en profundidad Es abrumadora, realmente, la gente que en algún momento determinado de su vida Se le ha aparecido a alguien Ha visto a alguien, algún difunto, algún familiar Fallecido, bien recién fallecido Que suelen ser la mayoría de los casos que yo me encuentro Y te lo cuento por mi experiencia propia en mi consulta Al cabo de los pocos días de fallecer A la semana, o a las dos semanas O al día siguiente, o al mes siguiente Sobre ese tiempo Pues resulta que han visto Pues a su madre O a su padre O a una prima En fin, ya iremos hablando Pero cuando Vienen y me lo preguntan Digo, bueno, la verdad es que hay mucha gente Y algunas veces En alguna reunión De amigo, un poquito más distendido Lo he preguntado abiertamente He preguntado, oye, ¿alguno de vosotros ¿Ha visto alguna vez Alguien que haya fallecido? ¿Se le ha aparecido O ha aparecido a alguien A vosotros? Y hay una cantidad de gente Que dice que sí Y no lo había comentado antes Porque tampoco es una cosa Que lo vayas tú comentando Sí, sobre todo en la comunidad médica ¿No? Será un poco Peleagudo comentar eso ¿No? Sí, lo que pasa Hay una preguntita a Lula Muchos de los oyentes Pues piensan que la consulta médica Y con perdón Pase siguiente Como decía un amigo mío Pase, pase, pase Pero muchas veces Para mí Lo que yo conozco De las consultas médicas Es poco menos Que el antiguo reclinatorio El antiguo lugar Donde las personas Te cuentan Muchas cosas Que muchas veces No salen al exterior ¿Verdad? Sí, efectivamente En la consulta médica Se crea un espacio De absoluta confidencialidad En primer lugar Sabe que lo que allí se diga No va a trascender En absoluto Al mundo exterior O a los familiares O amigos O sea Que lo que allí se cuente No va a trascender Como tú bien dices Ese confesionario De la religión católica Secreto de confesión Bueno Nosotros estamos también Los médicos Estamos sujetos Al secreto médico De hecho Si hay casos Y yo conozco a gente Que por haber trascendido Un secreto médico Han sido denunciados Ante la justicia O sea Que para nosotros El trascender un secreto Es un delito ¿No? Entonces Se crea un espacio Bastante seguro Como el secreto Abogado Cliente Bueno El secreto médico Es así Entonces En ese espacio Las personas Sienten que pueden Confiarse O que pueden comentar Aquellas cosas O que Más bien Que le atormenta O aquellos Sucesos Que le han Pasado en su vida Que no le encuentra Una explicación Y si se encuentran Con algún interlocutor O un médico ¿No? En ese momento Tu interlocutor Es tu médico Que piensas Que no te van Que te van a entender O por lo menos O no se van a reír O no te van a ridiculizar O no te van a juzgar Porque ya hay Una confianza mutua ¿No? De establecida De tiempo Pues Se escuchan Muchísimas cosas Y te las cuentan Cosas que muchas veces Me dice la gente Esto no se lo he dicho Ni a mi marido Doctora Porque se las guardan Muy íntimamente Bueno y por qué no Ah porque si le cuento Esto se va a reír De mí También es verdad Que la persona Que tenga en frente Tiene que ser Un interlocutor Válido Que no se va a reír De ti O que no te vaya No te vaya a poner En tela de juicio Y eso se gana Con la confianza A lo largo del tiempo Y yo que soy Médico de familia Pues veo A los mismos pacientes O al mismo grupo De pacientes Durante muchos Muchos años ¿No? Primer puesto de trabajo Que tuve Estuve 17 años Y ahora donde Ya cogí por fin la plaza Llevo desde el año 2007 O sea Con la misma población Y conozco al padre A la madre A los hijos Literalmente Es que es un médico De familia El que te ve a ti A la familia Y te cuentan Pues casos Desde experiencias Fuera del cuerpo Viajes astrales Que viene la gente Y te pregunta Mira usted Me ha pasado esto ¿Esto qué es? Yo que me estoy poniendo mala Por problemas de Piensan que es un problema De salud Cuando se le explora un poco Y ves que no Que lo que ha tenido Es un viaje astral Y dices No mira Esto es un viaje astral Y tienes que explicárselo Que maravilla Tener médicos así Que te lo puedan explicar Claro Y desde el punto de vista De la espiritualidad Miquel ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve La presencia de esto Aparecido? Que me gustaría Que lo primero que He dicho yo Dos o tres definiciones Pero me gustaría Que hicieses tú La definición Posiblemente más correcta Pues he hecho Sí He hecho un poco De investigación Y me gusta a mí Empezar un poco Con la Real Academia De la Lengua Española Y muchas veces La utilizo como referencia Cuando voy a comenzar Una charla Pública ¿No? He puesto la palabra En el diccionario De la Real Academia De la Lengua Española He puesto Aparecido Y sale ¿No? Bueno Que viene de aparecer Y tal Y dice Espectro De un difunto Solo había una acepción Después he mirado Aparecer Y dice que viene del latín Aparecere Aparecere ¿No? Me imagino que se dirá Y hay cuatro acepciones Dice Manifestarse Dejarse ver Por lo común Causando sorpresa Admiración U otro movimiento Del ánimo La segunda acepción Dice Dicho de una cosa Que estaba perdida U oculta Encontrarse Hallarse Etcétera La tercera acepción Dice Cobrar existencia O darse a conocer Por primera vez Han aparecido Casos De Tifos En la región Pone como ejemplo Y la cuarta acepción Dice Dicho De una persona Dos puntos Hacer Acto de presencia En un lugar O dejarse caer Y siempre me gusta Empezar Con Acepciones Que tengan La Real Academia De la lengua española ¿Por qué? Porque Si no existe No tiene un nombre ¿No? Y si la Real Academia Tiene un diccionario Donde Hay una descripción De un De un nombre De un sinónimo De un objeto Directo En directo Lo que sea Es porque existe La realidad Y se ha tenido Que dar Es que a lo largo De la historia Desde la santa Compaña Bueno Yo recuerdo La historia De Diego De Torre Villarroel Catedrático De matemáticas De Salamanca Entre otras cosas Él se dedicaba A cazar Fantasma Literalmente Y se iba a las casas A buscar aparecidos Y eliminar A esos aparecidos Porque muchas veces Claro Fijaros Y pensar Aquella persona O aquel grupo de personas Que se le aparece en su casa Un ente de este tipo Sí Produce Produce miedo Pero Miquel Lo que pasa es que Yo quiero explicar eso Claro Que no todos los Claro Pero Efectivamente Pero muchas veces Ese Ese Miedo Es miedo a lo desconocido Es lo que yo quería Referir Claro Es que cuando yo Para mí Hablamos de aparecidos No Yo no metería Todos los espíritus Ahí En el mismo saco De los aparecidos Es verdad Que todos los espíritus Se pueden aparecer En este sentido Y hablando de este tema Recomendaría Todo el mundo Que se leyera El trabajo de Mado Martínez Que bueno La conocí Tú también Lola ¿No? En el congreso de Albacete En el congreso de Albacete Conocí a Mado Martínez Bueno Es Una maravilla Una maravilla Espectacular La verdad que los trabajos de Mado Son impresionantes Sobre todo La prueba ¿No? Y yo le diría a todo el mundo Que se lea el libro La prueba Y yo diría ¿No? Que los espíritus Tienen la capacidad De aparecerse Y cuando un espíritu O un ente Que ha hecho la transición O no ha hecho la transición Se te presenta Muchas veces No es por darte un mensaje O por hacerte llegar Un mensaje O por advertirte de algo A veces es por Sí Advertirte de algo Y otras muchas veces Es para decirte Hola ¿Qué tal estás? Para seguir cuidándote Para mirar ¿Qué estás haciendo? Para ver ¿Cómo te va? Y para mí El sentido de aparecidos Es normalmente Aquellas entidades O aquellos espíritus Que por causas X No han hecho aún La transición ¿No? Yo pienso que la palabra Aparecidos Tiene una connotación Un poquito más Pesada Y un poquito más Densa quizá ¿No? Y no podemos meter A todos los espíritus En ese saco ¿No? Primero Podemos ver El cuerpo astral O cuerpo etéreo Incluso antes De que haya hecho La transición Teniendo del cuerpo presente Podemos ver Pues también Los otros cuerpos Y es un poco fantasiosa ¿No? Pero este fin de semana Que hemos tenido en España Un puente largo He podido ver La película Doctor extraño Sí Y yo le diría A la gente Muy buena película Sobre todo al principio ¿Eh? Sí Sobre todo al principio Luego al final No al final Es muy Marvel 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 Los oyentes Que es una película De fantasía Pero la primera parte Sí Que habla de Hay mucha realidad Exactamente De como una persona Recibe El ser neurocirujano Recibe y acepta En la vida también Eso es como sale Del cuerpo Como él es capaz De dirigir Una operación Sobre su cuerpo Su propio cuerpo Saliendo del cuerpo Un ojo Yo lo estaba viendo Y pensaba todo el rato En los oyentes De la rueda del misterio Y en mis alumnos ¿No? De que es real De que eso es real Que tenemos la capacidad De hacerlo Y tú estando dormido O estando en otro país O en otro lugar Puedes proyectar Tu cuerpo astral Tu cuerpo energético Vamos a decir Y hay gente Que eso cree Que son aparecidos También tenemos Que tener en cuenta Que un lugar Donde ha ocurrido Una situación Sobre todo Un lugar Donde hemos pasado Mucho tiempo Y ha ocurrido algo Que emocionalmente O energéticamente Ha sido brutal Ya sea positivo O negativo Pero a menudo Pesa más Lo negativo Deja en ese lugar Una estela Una huella Que se llama Impregnación Y podemos Si alguien es sensitivo Puede captar Lo que allí ocurrió Puede sentir Incluso puede llegar A ver Como figuras Que a veces Se les llama También aparecidos Pero Para que realmente Sea un espíritu Pues tiene que haber Una comunicación Tiene que haber Un toma y daca También tenemos Los espíritus Y por eso Hablaba de la película De cuando alguien Está allá Que su cuerpo Está inerte O que no funciona Empieza ese proceso De desapegarse Del cuerpo Y que el cordón etéreo Se va haciendo Más fino Podemos sentir Y ver Y observar El cuerpo energético Y como sale El cuerpo energético Incluso el alma Fuera del cuerpo Después Ocurre El proceso De la transición Y podemos verlo Durante la transición Antes de que Se complete Esa transición Y lo normal Es que cuando Se complete la transición Y uno ya llegue A la luz Y al lugar Donde tenga que estar Pues venga A decirle A sus familiares Y decirles Oigan Ya estoy aquí Ya he hecho la transición Ya he llegado a mi hotel A mi lugar de residencia Estoy bien Y siempre que Hablamos aquí Que Lola También lo habla mucho De Michael Newton Una de las cosas Que se describen Y muy nítidamente Y muy bien Además Desde mi punto de ver Que el alma Cuando sale del cuerpo O la persona Cuando ha salido del cuerpo Y acaba de fallecer Primero no se da cuenta Y luego intenta interactuar Con esos familiares Para hacerles ver Que está bien Que están Que están Realmente ahí Pero ya no en su cuerpo Entonces Todas estas diferentes facetas Del espíritu De nuestro alter ego De nuestro otro yo No podemos llamarles Aparecidos Para mí Yo quería preguntarte también Miquel A ver Evidentemente Los aparecidos Están ahí Hay muchas personas Que lo refieren Pero También No todo el mundo O a no todo el mundo Se le aparece A mí me da la impresión Que hay una serie De personas Voy a decir Muy entre comillas Elegido A quien se le aparece Y que Es como si Quisieran dar Un mensaje De algún tipo A esas personas Hombre Yo diría Para mí Desde mi punto de vista Desde mi práctica Cualquier espíritu Se nos puede presentar En la realidad O en sueños O en una meditación Y Nos saluda Nos da el ver Que está ahí Nos da un mensaje O lo que sea Pero Desde mi punto de vista No sé lo que diréis Después vosotros O lo que opinarán Los oyentes Pero Los aparecidos Son aquellas personas Que por alguna cosa De algún motivo No han hecho la transición Están Están O bien Apegadas Con apego Hacia una persona Hacia un objeto Y normalmente Hacia un lugar Y solamente Se aparecen A esas personas Que acceden A ese lugar Y a menudo Para advertir algo Claro que si las personas Tienen esa sensibilidad O esa sensitividad Pues podrán Captarlas mejor Y captarlas más fácil Pero Pero no No estamos hablando De todos los espíritus No hay que confundir Un espíritu Que viene a saludarme Y lo notaréis En la vibración ¿No? La diferencia Entre un aparecido Que digamos Que no está en paz O O por algún motivo Inacabado O por un apego Ha decidido De momento No hacer esa transición Pues La vibración Es muy diferente ¿No? Un aparecido Lo vamos a ver Normalmente De cuerpo entero También se les llaman Fantasmas Espectros Se les llaman espíritus Pero yo los diferencio ¿No? Espectro Hénesis En fin Poltergeist Hay muchas palabras Pero Los aparecidos Tienen una carga Energética Mucho más pesada Normalmente Los vamos a ver De Por lo menos De rodillas Para arriba Y probablemente De cuerpo entero La energía O la vibración Que tienen Es mucho más pesada Más densa Es como si La gelatina Que rodea su cuerpo Fuera más Más densa Más gelatinosa Si cabe la redundancia ¿No? Y sobre todo El afecto El sentimiento La emoción Que siente la persona No va a ser de amenaza Porque no es amenaza Pero si va a ser un poco Como una inquietud Una inestabilidad Porque nosotros captamos Lo que sienten los espíritus Y lo que sienten Es lo que normalmente Quieren transmitir Muchas veces Vemos lugares Donde han ocurrido Cosas horrendas Que hay Mucha impregnación Que lo confundimos Con Que se aparece un espíritu Porque si alguien Es sensitivo Va a poder leer Esa impregnación Pero también En estos lugares Que siempre hay Castillos Y historias de estas Museos O edificios antiguos Donde hay Habitantes Que no se han querido ir Puede ser Que hayan muerto De manera brutal De manera repentina Por algún motivo Que no se hayan dado cuenta Y normalmente Están Apegados A la casa O al lugar O a veces Están De alguna manera Unidos No pegados Ni dentro de Pero unidos A alguna persona Que esté habitando En ese lugar ¿No? ¿Por qué Algunas personas Los pueden captar Y por qué no? Bueno Digamos que Tiene que ver Con Cómo funciona Nuestro cerebro En qué Digamos Nivel de onda Estamos vibrando En Z O más allá De Z Que se supone Que es cuando Estás en el sueño Profundo ¿No? Hay personas Que pueden entrar En ese estadio A conciencia Como seríamos Los medios Y hay personas Que lo hacen Sin darse cuenta Esas personas Que lo hacen Sin darse cuenta Pueden captar Estas presencias También Si esas presencias Desean Dejarse ver También Lo dejarán Lo dejarán Ver Solo algunas personas Y Si esas presencias Se dejan ver A alguien También puede ser Y tenemos que rizarle El rizo aquí De que tengan Alguna unión Con esa persona O bien Por linaje O bien Por vida pasada Por familia De alma O bien Porque Hay algo En la experiencia De ese Desaparecido Que pueda ayudar Ahora En la vida De esta persona Pero muchas veces Muchos encuentros De aparecidos Ocurren de forma Fortuita Sin esperarlo Una casualidad Vamos a decir Dos personas Que pasaban por allí Una en cuerpo físico La otra sin cuerpo físico Normalmente la del cuerpo Que no es físico No lo sabe Que no está fallecida O no es consciente Y si es consciente No se quiere ir Tenemos por ejemplo El ejemplo De Los Otros De la película Los Otros De Nicole Kidman Dirigida por Alejandro Benavar Ellos No quiero Aquí hacer ningún spoiler Pero ellos Tienen espíritus En su casa Viviendo Y piensan Que les están Como atacando Los espíritus Claro Y luego resulta Que no voy a decir El final No, claro Es que el final Yo creo que A mí por lo menos Me sorprendió Pero Miquel A mí me da la impresión Que cuando Están los aparecidos Ahí aparecidos Que pueden Intentar echarte una mano Ayudarte Darte un mensaje Pensemos por ejemplo En el caso de Dante De la Divina Comedia Que se le apareció Al hijo En un sueño Y le dijo Hasta dónde estaba La última obra De la Divina Comedia Que estaba Empotrado En un muro Pero claro Hay otro Aparecido Que parece Que lo que Quieren crear Terror Obviamente Es algo impresionante Crear terror Crear miedo A la persona Que habita La casa Ojo Simplemente No se dan cuenta De que Ellos han muerto Y los que están allí Son realmente Los que se quedan viviendo Por eso Por eso ponía El ejemplo De la película De los otros Porque muchas veces El espíritu No te quiere atacar No te quiere hacer daño Además Quiero dejar claro Que no tiene La capacidad Fisiológica Y la fuerza Necesaria Para hacértelo Pero tampoco El deseo Pero los aparecidos Y teniendo en cuenta Palabra aparecidos Como persona O ente Que aún no ha hecho La transición Y que tiene un apego Hacia un lugar O una cosa No sabe muchas veces Que está fallecido Entonces Piensa que le están atacando Piensa que el espíritu Somos nosotros Y hay que decirle Oiga Le veo Le siento Sé que está aquí Usted ha fallecido Usted Tiene que ir a la luz Usted ya no pertenece A este mundo Por ejemplo Desde mi punto de vista Por lo menos Lo que has dicho de Dante La Divina Comedia Para mí No sería un aparecido No sé qué sería Una experiencia De mediunidad Pura y dura Mira Miquel Antes ha hablado Del libro De Mado Y es que es un libro Muy recomendable Y os voy a decir Lo que ella dice Que es un aparecido Porque ella hace La diferencia Entre lo que es Un fantasma Un espectro Un alma en pena Un aparecido Y dice Aparecido son Espíritus de fallecidos Que regresan De entre los muertos Para cumplir Alguna misión Presentan Un aspecto Corpóreo Suelen comunicarse Y solo desean Cumplir Su cometido O pedir a alguien Que lo cumpla Y dentro de esos Motivos Por los que la persona Se aparece a otra Ella dice Que son Bueno Saber Hacer saber Que están bien Que eso son muchos Otro Comunicar algo Importante Antes de partir O de pasar a la luz Efectivamente Están en tránsito Resolver Alguna deuda Pendiente Transmitir Algún consejo Hacer una petición O mediar En alguna situación Y Y en este En este Aspecto La doctora Kubler Ross La que Escribió Tanto sobre Sobre los muertos La muerte Un amanecer La rueda de la vida Ella cuenta Ella cuenta En uno de los libros La muerte Un amanecer Como cuando Trabajaba en el hospital Y estaba interesándose En todo este tipo de cosas Y atención al moribundo Y sus compañeros médicos Pues la verdad Gozaba de gran incomprensión Por parte de ellos Estaba a punto De tirar la toalla Y Iba hacia su despacho Pensando que iba a dimitir Que ella ya no iba a soportar Esto más Y Se encontró Con una señora En el pasillo Y esa señora Había sido paciente Suya Y había fallecido Hacia diez meses Ella la veía Como una señora De carne y hueso Y ella la veía Ella cuenta Que la Sí La veía Como algo Transparente Pero como que No tanto Como para no Como para poder ver A través de ella Entonces En su mente De psiquiatra Ella dijo Bueno Esto es una alucinación Esto Y empezó a hablar con ella Y le digo Bueno Pero mire usted Señora Yo soy la señora Tal Que falleció Y es que vengo A comunicarle algo Entonces Ella le dijo Bueno Pues paso usted A mi despacho Le dijo Le puedo dar la mano Porque claro Te dimita Tiene que continuar Entonces Mantuvieron una conversación Y la doctora Kruber-Ross Le dijo Bueno ¿Me puedes escribir algo En un papel? Como que estás aquí Porque claro Esto Y dijo la otra Claro que sí Y tenía La doctora Un manuscrito De puño y letra De esta señora Que no se fue Hasta que La doctora Kruber No le Le hizo prometer Que no iba a abandonar Su estudio Y que no iba a abandonar El camino Que había Emprendido Cuando la doctora Se lo prometió La señora Desapareció Qué bueno Qué bueno Claro Yo Me parece súper interesante Esto Y muy interesante también Como Mado Martínez Lo explica Para mí El trabajo de Mado Es una de las Más punteras Que existe ahora Es una gran investigadora Ojo Y ya que estamos hablando De Mado También decir Su novela La Santa Aunque no tiene Nada que ver Con Sí No la he conocido También También Es una gran novela Que también recomendable Para los oyentes Que le gusten Las novelas De intriga Que además Pasan muy cerquita De donde De donde vive Tú Pasan por la zona De los Pirineos No vamos a contar Nada más Pero yo quería Hacerte una pregunta No la conozco Pero Perdona Volviendo a lo que Decía Lola Antes Para mí Esa es una De las grandes Diferencias Cuando tú Se te presenta Un espíritu Normalmente Lo vas a ver O el busto O del cuello Para arriba O perdón De pecho Sí De cuello para arriba O solamente la cara Lo ves como Más traslúcido Y sabes perfectamente Qué es un espíritu Pero un aparecido No sabes siempre Qué es un espíritu Y cuando lo sabes Pues lo ves así O de cuerpo entero Como si fuera una persona Tal y cual O como ha dicho Lola Sí Pero no Tanto como para ver A través de ella Eso es una de las claves Muy importantes A la hora de ver Un aparecido Yo he tenido Una experiencia Con un aparecido Que no fue muy positiva Que cuando me di cuenta Que era un aparecido Era un ser así Alto Con un sombrero negro Que me atravesó Claro Cuenta cuenta Porque seguro Que los oyentes No se van a quedar Con la duda He tenido varias Pero Esto fue Estando yo en Montreal Llevaba pocos meses En Montreal Y vivían Donde vives Y donde recibes las clases Es una casa victoriana Allí pasé dos años y medio Y las habitaciones Están arriba del todo Y la mía era la última Arriba del todo Y las escaleras Son así estrechas Y empinaditas De madera Que crujen ¿No? Cubiertas de moqueta Imaginaros ¿No? Como inglesas victorianas Empecé a subir Y arriba del todo Hombre Yo sabía perfectamente Que era un aparecido Porque era una estela negra Con un sombrero negro Y así parecía a la triste ¿No? Así con un sombrero negro Y así como una capa Y yo creo que Simplemente yo estaba En su camino Si no hubiera sido Por la vestimenta Y porque era todo negro Y todo así oscuro Yo no hubiera sabido Que era un aparecido Entonces Es como que Yo me quedé mirándole Se quedó mirándome Y yo dije Pues yo sigo Y él debió pensar lo mismo Pues yo sigo adelante Era una figura Bastante alta Y entonces Al descender Pues me atravesó Pasó a través de mí Y yo pienso Que yo estaba en su camino Y él en el suyo ¿No? Y al pasar por mi cuerpo Yo sentía exactamente Por dónde iba pasando Y esas partes de mi cuerpo Por las que pasaba Pues estaban más frías Y se erizaba todo el vello Se me ponía la carne de gallina Y simplemente pasó a través de mí Bueno Me entré en pánico Y recé por todo Lo que había que rezar Y tal Pero no me hizo nada Pero no fue muy agradable Otra vez También estando en Montreal Me pasó Que Tenía un taller De 10 a 5 Un sábado Y en el descanso Pues me fui a echar la sista Como había que subir Solamente a un piso Pues digo Pues voy Me echo un poco la sista Y luego vine Luego vuelvo Pero me dormí Me dormí Y no escuché el despertador Ni nada Se me pasó la hora Entonces De repente sentí yo Literalmente Alguien que me sujetaba Como por las axilas Y me elevaba Y yo estaba pensando Que estaba soñando Pero de repente Abrí los ojos Y me vi como un palmo Más arriba del colchón Entonces Al gritar Y al invocar A mis guías Y a mis protectores ¡Bum! Caí yo encima del colchón Invoqué a todo Y tal Y de repente Me giré Y vi a un señor Así como describe Elizabeth Kubrick Ross ¿No? De cuerpo entero Me dijo No sé Bueno En inglés Me dijo Mi nombre es Albert Llegas tarde a la clase Porque yo estaba súper enfadado Porque yo estaba súper enfadado Pensé ¿Qué vas? ¿Por qué me has tocado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y bueno Era mucho más joven que ahora Y mucho más impaciente que ahora ¿No? Y yo literalmente sentí Como me tocaba Como me agarraba de las axilas Y al abrir los ojos Estaba un palmo más alto Del colchón Y él Simplemente Calmado Tranquilísimamente Y yo con toda mi furia Me dijo Soy Albert Llegas tarde a clase Y claro Es que resulta que Habíamos hecho un trabajo De parejas Y de sanación Y entonces Mi pareja Había explicado Lo que había sentido Mientras yo le enviaba sanación Y ahora me tocaba a mí Explicar Lo que yo había sentido Mientras la otra persona Me mandaba a mí sanación ¿No? Entonces Justo bajé Y justo al poco tiempo Me tocaba a mí hablar Otra vez me pasó Que creo que esto ya lo conté Que vi a un ciclista Que pensé que yo lo había atropellado Al ciclista Y lo vi Así de cuerpo entero Totalmente Eran Entre semana No me acuerdo Si era jueves o miércoles Y iba de regreso Bueno Iba de regreso a casa Pero primero tenía que dejar A una chica que iba conmigo En un sitio Que está como Cerca del campo Y Pues en una curva Que tenía Un paso de cebra Que ahora ya lo han cambiado Pues de repente Yo vi una bicicleta Y Yo pensé literalmente Que era como las 12 de la noche Pero yo No me dio ni tiempo Ni a reaccionar Yo pensé literalmente Que me lo había pasado por encima Que lo había atropellado ¿No? Porque lo vi Y así entero Con su bicicleta Con su casco Y con todos los colores Y os puedo decir Que ponía en el mallot Y todo Y sentí como lo atropellaba Lo que pasa que en mi coche Pues claro No hubo impacto No hubo golpe No hubo ruido No hubo nada Entonces me quedé ahí parado Y le dije a la que iba conmigo Alejandra se llamaba Le dije ¿Has visto algo? Me dice Sí Una bicicleta Yo había visto Al ciclista Con su bicicleta Y ella había visto A la bicicleta solamente ¿No? Entonces resulta Que luego investigando Supe que una semana antes Allí cerca Habían atropellado A un bicicleta Que murió ¿No? Y bueno Pues aún andaba Y es como si todavía Se hubiera quedado Por ahí Sí Andaba por ahí Si probablemente No supiera que había muerto Yo te Claro Y otro caso más tengo También Cuéntalo Cuéntalo Miquel Un inicio de curso Que aquí en ISARP Damos cursos de intuición ¿No? Y un inicio de curso Pues tienen ellos Un vestuario Claro Yo aún no conocía A los alumnos En el vestuario Se quitan los zapatos Se ponen como unos calcetines Y tal para la sala Porque hacemos todo en el suelo O casi todo Y hace falta Eso no Entrar con calzado De la calle Y dejarse el bolso Es lo típico Y todo el mundo Se estaba cambiando Entonces entré yo Y yo vi un chico Allí sentado Pero lo vi Como te veo a ti Y veo como Y lo veía Como os puedo ver A cualquiera de vosotros Y le quería decir Oye Venga Quítate ya los zapatos Que vamos a empezar Y cuando le dije Oye Venga Y iba a decirle El resto de la frase Se desapareció Entonces Y no antes Supe que Era un aparecido Y luego resulta Que era Creo que el sobrino De una persona Que estaba en clase Y obviamente Dijo Él venía a un lugar Donde sabía Que iba a haber Contacto Mediúnico Y que lo íbamos A poder sentir Pero yo no supe Que no era una persona De tan nitidez Era como yo lo veía Que no supe Que no era una persona física Hasta Que se fue Hasta que no se fue Y otra vez nos pasó Que en el centro Donde yo doy las clases Que a mí me han puesto Como Ya sabes Cuando salta la alarma Ponen a personas Que les llaman A mí me habían puesto Como tercera persona Y resulta Que habían llamado A la primera Y a la segunda Y no cogían Me llaman a mí Y me dice A las seis de la mañana O seis menos cuarto De la mañana La gente de la alarma Me pregunta Si hay una Una chica de la limpieza Porque sale en el vídeo Una mujer Rubia Y saca fotos Y vídeo ¿No? En el sistema de la alarma Cuando detecta el movimiento Y no se dispara Si no detecta movimiento Y yo le dije Pues no Porque no No viene hasta Hasta las once O las doce del mediodía Entonces pues llamaron A la archaña En la policía local Y fuimos Y yo llamé A las otras dos personas A los dueños De este lugar Y la policía Estaba allí Con sus escopetas Recortadas Con su chaleco O sea Antibalas Y tal Y dijeron Vamos a entrar primero A nosotros Y vosotros después Iba la policía Luego iban Estos dos chicos Que son los dueños Y después yo Y ya primero Nos llamó la atención Que es un gran escaparate Y el escaparate No estaba roto La verja No estaba forzada El portal La puerta No estaba forzada Y al entrar dentro Nada estaba fuera De su sitio No faltaba nada No habían robado nada Todo estaba intacto Pero cuando La empresa De la alarma Porque la policía Le reclamó Oiga Ustedes nos han llamado Aquí en Valde Y no al hogar Y la empresa Mandó Dos vídeos Y tres fotografías Donde se veía Una chica rubia Pasar por delante De la cámara En la zona De la recepción Que no podía ser Ni un reflejo Ni podía ser Un pájaro Ni nada Y se veía clarísimamente Una foto Yo claro Yo quise Yo pedí esas fotos Para poderlas poner En Facebook Y poderlas poner En mi blog Pero no No me las dejaron Pero se veía Todo clarísimamente El perfil De una mujer De cabello largo Y lacio rubia Esa es una parecida ¿Qué hace ahí? Pues no lo sé Pero como es un lugar Donde hacen masaje Donde hacen terapia regresiva Donde yo doy clases En fin Puede ser cualquier Cualquier persona Relacionada con cualquiera Que andaba por allí Pero fijaros Que un sensor De movimiento La detectó Salió fotografiada Y salió grabada En vídeo Tanto que La empresa De la alarma Llamó a la policía Claro A mi me llama la atención Porque evidentemente Si sale un sensor Eso es un volumen Tiene corporeidad Tiene además Penetración A la fotografía Por lo cual No es No es transparente Y cuantas fotografías Están ahora apareciendo Claro Te haces una foto Y de repente aparece Alguien Alguien Y tú dices Aquí no había nadie Claro Yo me gustaría Hacerte una pregunta Porque el tiempo Va que vuela Llevamos 36 minutos De grabación Y parece que hemos empezado Hace un segundo Miquel Hay lugares Especiales Tanto en el campo O en zonas Por ejemplo En la zona norte Galicia Asturias País Vasco Pirineo Que son especiales Para Para las apariciones En Andalucía También En algunos otros lugares O barrios Por ejemplo Hablaban De ciertas facultades En Granada En Córdoba En Málaga En los hospitales Hay ciertos lugares Y por qué En esos lugares Porque evidentemente Hombre En un hospital Hay sufrimiento Pero en una facultad Bueno El sufrimiento De aprobado Pero otro Sufrimiento No sé cuál va a haber Pero no sabemos Qué fue esta facultad Antes de ser facultad No Pero sí quiero decir Que en la tierra Hay lugares energéticos Que por los meridianos Las energías subterráneas Los vórtices Que se crean Con el universo Con puertas intergalácticas Por las localizaciones Especiales De esos lugares Hay puertas Y lugares de conexión Especiales También hay lugares Donde se han hecho Cultos y ritos Durante centenas Y centenas Años y años Milenios y milenios Y eso Tiene una carga energética Como cualquier objeto Que tú has tocado Posee una carga energética Que tú De alguna manera Has impregnado También Los lugares Donde se han hecho Unos rituales O unos cultos Pues tienen esa carga energética Entonces Por un lado Tenemos lugares Que ya son así Por 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 cómo están concebidos Las energías subterráneas Que hay Y su punto Concreto De localización En el universo Y son puertas Interestelares Intergalácticas Además Luego hay lugares De culto Donde A base De Generar De crear De construir Una energía Específica Pues se ha ido Creando un ambiente Concreto Que facilita Esa conexión Y por otro lado Tenemos también Lugares Donde ha habido Muchas veces Sufrimiento O muchas muertes O situaciones Dolorosas Que dejan Que dejan Esa 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 Impregnación Y de alguna manera Hacen más fácil Que esa conexión Y esa presencia Esa Bueno Vivencia De esos aparecidos Puede ocurrir Pero muchas veces Tiene que ver Con Las creencias De uno Porque si Las personas Que están En ese lugar Creen en ello Y de alguna manera Lo tienen integrado En su sistema De creencias Es más fácil También Generar una energía Que sirva De puente O que sirva De sostén Para esas otras energías Los espíritus Se pueden solamente Apoyar En nuestra energía Vital Entonces Cuanto Por eso Cuanto Más personas Hay Mejores Suelen ser Los mensajes Que damos Cuando hacemos Demostraciones Públicas El otro día Me preguntaban Eso precisamente Si Dime Dime Miquel Yo te quería Preguntar También Y al revés Cuando Una familia Un grupo De persona Una persona Puede tener Un aparecido O puedes Pensar Que tiene un aparecido En casa O en el lugar De donde Donde está Cercano a él Que puede Que puede hacer Para que este aparecido Se marche Se marche De alguna forma Hay algún ritual Yo he leído Que quemando romero Quemando vela De ese tenudo Quemando vela Poniendo incienso Hay algún ritual Que evidentemente Mandase a esa persona O a ese ser No voy a decir Persona A ese ser O a esa Revelación O a esa imagen A algún otro lado Que también Que evidentemente Puede crear Una ansiedad Importante A la persona Que está Viéndola De continuo Hombre Yo no conozco Así un ritual Sé que hay muchos Y por ejemplo Nosotros Siempre recomendamos Quemar palo de santo Quemar ruda O quemar un incienso De madera Tipo sándalo O tipo Cedro Una cosa así Y una vela blanca Y una oración Por aquello En lo que más crees Aquello que en tu creencia Sea lo más poderoso Sea Cristo Sea la Virgen O sea el Chi Lo que esté en tu creencia Que verdaderamente Sea lo más fuerte Que creas Invocas a eso Y pides a esa presencia Que inunde Todo ese lugar Con su presencia Y que Todo lo demás Quede excluido Pero muchas veces Se trata de la intención No es tanto el ritual Porque puede ser Que tú escribas algo O que puede ser Que entiendas una lámpara Pero es la intención Que tú pones La intención Que va Con ese ritual O con esa acción Lo que va A tener más Fuerza O lo que va Realmente A hacer que funcione El ritual Y muchas veces Se nos olvida Lo más sencillo Y lo más simple Si no queréis Tener este tipo De experiencias Si realmente Es una presencia Molesta Vamos a hablarles Vamos a dirigirnos A ellos No por evitarles O por hacer Como que no les vemos Se van a desaparecer Puede ser que ellos No sepan Que han fallecido Y crean Que vosotros Le estáis Molestando Que vosotros Sois los que Estáis invadiendo Vamos a decirles Oye Sé que estás aquí Siento una presencia Siento dos Siento tres Siento Que aquí hay alguien Te veo Te escucho Te percibo Pero Esta es mi casa Ya no es la tuya Si quieres Podemos convivir Los dos Pero Sin que se mezclen Nuestros mundos Y si no Pues te pido Que te marches Y tal Y le haces ver Que está fallecido Pero como me hablarías A mi Como le hablarías A tu vecino Con cariño Con delicadeza Y sin agresividad Vamos a decirles Así Te siento Te percibo Y ya no estás aquí Ya no perteneces A este mundo Y ahora es mi casa No se si Lola Puedo decir algo más Que algo que haya visto Yo desde luego Siempre recomiendo Eso Yo puedo decir Que yo tengo una Una experiencia Porque aquí estamos hablando De fantasmas De fenómenos Por ser gay Y por otra parte De almas en pena O de gente que se ha quedado Pero Lola perdona Te puede Lola te puedo hacer Un poquito más al micro Que se te escuche Un poquito bajo Simplemente Vale Ahora Ahora genial Genial Bueno pues yo puedo decir Que cuando yo tenía 24 años Y estaba embarazada De mi hija No estaba yo Metida dentro De estos temas Era una estudiante De medicina Estaba en sexto En fin Estaba en mis cosas Y en mis estudios Que ya eran bastante intensos Y recuerdo Que un día Yo estaba en la cama Era de día Pero ya estaba Muy avanzado El embarazo Y estaba Simplemente Descansando En la cama Cuando por el pasillo De mi casa Pues vi Una presencia Vi un aparecido Se me apareció Y vi como Como caminaba Hacia mí Una figura De mujer Bastante Bajita Con una determinada Vestimenta Vestida Y como venía Hacia mí En ese momento Yo sentí Que era La abuela De mi madre Yo nunca La había conocido No la llegué a conocer Había muerto Bastante años Atrás Pero yo sentí Que era La abuela De mi madre Y aquello Que mientras Que estás Mirando No me causó Ningún espanto Ningún susto Ningún nada Especial Simplemente La sensación De sorpresa De que Hacía ahí Mi abuela Pilar Que no era mi abuela La abuela De mi madre Y en el Pestañeo Desapareció Claro Yo te quería preguntar Lola Tú sabes que Sí 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 Que si Entonces Entonces Me llamó mucho La atención De que fuera O sea De que fuera Muy bajita Nosotros somos Todos personas Muy altas Mi madre Mi padre Mi hermano Mi familia Por encima Del 1,70 1,75 1,80 Quien me conoce Pues lo sabe Y esa mujer Más de un metro y medio No me diría Entonces Y se lo comenté A mi madre Le dije Mamá La abuela Pilar Era alta Así como nosotros Y me dijo Mi madre ¿Qué va? Era muy bajita Digo Muy bajita Y me dice Digo Me dice Pues sí Digo Mamá Pues creo Que la he visto Claro Entonces mi madre Se quedó Voy a terminar Sí, sí Y le dije Mamá Pues iba Con un pañuelo En la cabeza Llevaba Un mandil Una falda De tal y tal Y digo Todo eso era habitual En ella Dice Ah pues Pues sí Porque ella siempre Iba con su pañuelo Digo Pero y un delantal Dice sí Porque en aquella época Yo siempre llevaba su delantal Digo Mamá Pues la he visto La he visto Vení por el pasillo Y entonces mi madre Me dijo lo siguiente Mira hija Cuando nos vamos a ir De este mundo Vienen espíritus A ayudarnos A hacer el tránsito Hacia el otro lado Pues cuando vienen Almas nuevas A este mundo También hay Espíritus Del otro lado Del linaje familiar Que le están ayudando A hacer el tránsito Y eso es porque Está ayudando A tu hija Que es un nuevo ser De la familia Que va a venir Claro Qué bonito Sí La verdad es que Es una experiencia Impresionante Lola Lo que pasa es que A mí me gustaría Como médico También Que eres Qué explicación Porque evidentemente Si viniese un psicólogo Un psiquiatra Diría que Tu lóbulo temporal O tu lóbulo ocipital Ha tenido una irritación Porque evidentemente No creo que llevasen En ese momento El casco de Dios Que ahora está Tan de moda Y que Ni que tuviese Una resonancia magnética Para tener Alucinaciones Visuales Evidentemente Ahí Qué explicación Tú le darías Desde el punto de vista médico Hombre Desde el punto de vista médico No tiene explicación Porque En ese momento Yo Ni estaba Entrando en sueño En el sueño En esa fase Hipnagógica Que llamamos los médicos Que están en el duerme vela En donde se te pueden presentar Ilusiones Como tal Son ilusiones Hipnagógicas Yo no estaba En el duerme vela Hay mucha gente Que tiene este tipo De experiencia Antes justo De despertarse O cuando ya está Casi despertándose Pues nota Que la tocan Que la están tocando Sienten una respiración De repente Se despierta Y todo ha desaparecido Porque está entre El sueño Y la vigilia Eso es un estado Un estado De conciencia especial Que los médicos Conocemos bien Yo no estaba En ese estado Era totalmente De día Ni evidentemente Tenía el efecto De ninguna medicación Psicotrópica Para nada Es que muchas veces Estaba embarazada Claro Estaba embarazada ¿Y he tomado psicotrópicos Nunca? No Evidentemente El embarazo No es causa De alucinaciones Por lo menos Hasta el día Hasta el día de hoy A lo mejor Mañana te sale un estudio Porque hay estudios Pero evidentemente No habría ninguna explicación En lo que vengo yo a decir No había ninguna explicación Médica Que lo justificase Que es lo que yo Eso ahora mismo no Aparte de que Una alucinación Te deja Y la gente Que tiene alucinaciones Desgraciadamente Lo vemos en la consulta Le dejan bastante confusos Claro Porque no Le dejan entre la realidad Claro No pueden hacer Una crítica correcta Cuando ya se encuentran mejor Porque ha pasado el brote O la crisis Empiezan a hacer Una autocrítica Claro Ni ninguna alucinosis Que tuviese Que aquello Era irreal Por lo cual Aquello tenía corporeidad Aquello tenía corporeidad Y supe que era La abuela de mi madre Si no la conoces A mi lo que me ha llamado Mala atención de todo Es que aparte de ver la imagen Reconocer que Pusías la abuela de tu madre Yo sé que todo soy alto Porque te conozco a ti A tu hermano A tu familia Hombre Y tenía una altura Elevada Evidentemente Y lo último Que iba a pensar Es que una persona Pues tuviese Menos de 1,50 Bueno Si pero muchas veces La comunicación espiritual Es así Cuando le ves Sabes dentro de tu ser Quién es Lo que quiere decir Lo que quiere transmitir Pero perdona Yo ya sé Abogado del diablo Llevamos casi 50 minutos Así que me gustaría Que llegáramos A conclusiones Miquel Lola Por favor Bueno Bueno Sí Para que termine Para que termine Miquel Hombre Yo le diría A las personas Que se le ha parecido Algún ser querido Vienen sueños Que muchas veces Son en sueños O bien en la realidad Alrededor Del fallecimiento Y vienen siempre A darle Un mensaje De calma En el 90% De los casos Vienen a decirle Estoy bien Estoy feliz Donde estoy O incluso Darle algún tipo De consejo Que le pueda Facilitar su vida Diaria Sigue con tus hijos Cuida de tu familia Yo estoy bien Sigue Tienes que seguir Con tu vida Pues que Este tipo De experiencias Que se las tomen Como lo que son Que no empiecen Tampoco a darle Muchas más vueltas A la situación Que lo puedan compartir Con alguien cercano Con alguien de confianza Con alguien que la entienda Porque esas apariciones Suelen pasar En una ocasión O en dos ocasiones Cumplen su función O su cometido Que es Mayormente Dar calma Y tranquilidad A la persona Que en ese momento Ha perdido Al ser querido Y se encuentra Preso del dolor Muchas veces Y después de la aparición Sienten una calma Que previamente No sentía Eso ya es incompatible Con una alucinación O sea que Lo viva Si lo pueden comentar Con alguien cercano Y de confianza Que los comente Y que sepa Que este tipo De apariciones Alrededor del óbito O de la muerte Son muchísimo Más frecuente De lo que De lo que Las personas De lo que nos imaginamos Y no es algo Tan inhabitual Se lo tomen Con calma Y como un mensaje De tranquilidad Que es lo que La mayoría De las veces Sucede Claro Si yo les diría Que eso Que no les tengan miedo Que los aparecidos No es que quieran Hacernos daño O quieren hacer algo No simplemente A veces pasan por ahí Otras veces No saben que están muertos Otras veces Vienen a echarnos Un cable A ayudarnos A hacernos saber algo Y que nuestras Realmente es una bendición Que tengamos el don De ver dentro De esa transfera Y de que nuestros mundos Se crucen Se interconecten Y si tenemos Ese pánico Ese miedo Pues podemos hacer Que se desvanezca Vamos a aprovechar Esta oportunidad Vamos a Con calma Intentar aprender Algo de su mundo Y de esta De esta unión Que se puede producir Yo Escuchaba Hace un tiempo Al director De la revista Arisma Lorenzo Fernández Y decía Que nuestros mundos Son como cortinas Que de vez en cuando El mundo de las cortinas Una se pega Con la otra Y a partir de ahí Podemos entrar En otro mundo Yo creo que Es una definición Preciosa Pues sí Interesante Que podía ser La cierta Miquel, Lola Muchísimas gracias Recordar Los lugares De contacto Elpoderdelespiritu Arroba Larruedadelmisterio.es El correo Lolaaparicio Con una sola A Arroba Larruedadelmisterio.es Y para los que quieran También Contacto Arroba Larruedadelmisterio.es Miquel, Lola Muchísimas gracias Por supuesto A todos los oyentes Hasta la próxima Adiós Gracias Adiós Escucha La rueda del misterio Todos los miércoles A las 11 de la noche En misteriofm.com Escucha La rueda del misterio En radio de NEX Lunes y miércoles A las 20 horas Martes A las 6 de la madrugada Y sábados A las 7 y media De la mañana Sigue La rueda del misterio En radio de NEX ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende Puedes hacerlo Por menos de lo que imaginas Con vender tan solo 20 libros Recuperarás la inversión De imprimir 50 El resto Será beneficio para ti Solicítanos un presupuesto Sin compromiso En www.editar.com.es Tú escribes el libro Y nosotros nos encargamos De la maquetación profesional Del texto Diseño exclusivo De la cubierta ISBN Depósito legal Código de barras Y además te enviamos Sin coste adicional Los ejemplares impresos A tu domicilio Todo ello A precios increíbles Por ejemplo 50 libros De 100 páginas Por tan solo 220 euros Recuerda Ediciones Ende En www.editar.com.es Han escuchado La Rueda del Misterio Pueden visitarnos En www.laruedadelmisterio.es 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 www.laruedadelmisterio.es